Karim Benzema ya está en Madrid. El ariete blanco aterrizó en la capital el pasado jueves y como se puede ver en esta imagen, el futbolista se entrenó en solitario al llegar de París, donde había permanecido más de 24 horas declarando, tras ser acusado por su intervención en el chantaje a su compañero de selección, Mathieu Balbuena, implicación por la que se podría enfrentar a cinco años de prisión. A su llegada a Valdebebas, el delantero se reunió con Florentino Pérez, a quien explicó su inocencia antes de pisar el césped de la ciudad deportiva. El presidente se mostró cercano al jugador, que continúa con su proceso de recuperación después de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante las últimas cuatro semanas. El Real Madrid, por su parte, emitió un comunicado sobre lo sucedido y ofreció su total apoyo a Karim Benzema. El club valora el compromiso profesional del jugador durante los más de seis años que ha vestido de blanco. Además, confía en la bondad de Benzema y le expresa su total apoyo.